Buenas, hola, hola, ¿cómo están? Terminé de hacer el arbolito Bueno, en realidad Lo terminé anoche Y así que ahora recién acabo de llegar Y dije, ¿por qué no probamos a hacer una... ¿Cómo se llaman los vlogs? Un vlog más, esos vlogs navideños Sé que hay mucha gente que le gusta el vlog Yo no soy una de esas que miran los vlogs Si no es porque hablan de algún viaje en particular Que cuentan cosas de viajes y cosas así Pero no soy un amante de vlog Pero bueno, quise probar a hacerlo Porque ahora voy a hacer un par de cosas Les quería mostrar unas cositas que voy a regalar Algunas ideas regalos Tengo que envolverlos Y bueno, les muestro el arbolito Una parte de mi casa Está un poco desordenado Porque recién llego Así que, bueno Este es mi arbolito ¿Ven? Espero un poco más, les gusta Yo estoy enamoradísima de mi arbolito A mí me encanta Voy a temblar un poquito Pero bueno Como les dije, nunca hice vlog Así que no sé Estoy experimentando Estoy experimentando A mí me encanta Mi arbolito Puse Bueno Todas las pelotitas Casi todas Porque por ejemplo Estas Estas así Opacas O sea Espero que Que enfoque bien Estas así Y las otras blancas Perladitas Que son estas De acá arriba Por ejemplo Son No, estas de vidrio Perdón No Como nada No dije nada Son de vidrio Son todas Todas mis pelotitas Son de vidrio Porque Porque me gusta Como Como refleja La luz en el vidrio Más que en las pelotitas De plástica No sé por qué Pensé que esas eran Bueno No sé Ya las tengo hace Hace bastante Así que no me he acordado Pero el resto Son todas de vidrio Y me gustan más Porque como les contaba Me gusta como Refleja la luz En el vidrio Más que en las pelotitas De plástica De plástico Así que Bueno Tiene Se los hago a ver Más de cerca Arriba puse Más que una clásica Punta Puse un ramo Con Como Con efecto nieve Y algunos De acá No se logra ver bien Pero tiene algunos Como Como que la nieve Refleja ¿No? Y si Iluminada ¿No? Brillante Bueno Pero poco Esta flor Que es un poco Brillante También con nieve Y Bueno Las pelotitas Algunas así clásicas Que son esas así Perladitas Opacas Como las que le hice Al verante Y otras Todas las otras pelotitas Tienen alguna particularidad ¿Verdad? A mí me gusta Que cada pelotita Tenga algo diferente Esa de ahí Por ejemplo Es Transparente Como con Como con cristales Ahí todos Por encima Esta adentro No sé si la ven Porque es casi invisible Tiene como Pelotitas adentro Como si fueran Collarcitos adentro Así Plateado Transparente Bueno Después Está la ¿Cómo se llama? El copo de nieve Las flores Tengo ese tipo Que le hice A ver ahí arriba Y esta de acá Que es diferente Porque es como Perladita Y tiene algunas Algunos Tiene como Brillantina ¿No? Pero Poca O sea Como En el centro Así Tiene brillantina Después Otras así Estas pelotitas Así Chao Que está Espejada Con siempre Cristales Arriba Esta es solamente Transparente Pero Ven que es como Tornasolada Y cada pelotita Es diferente Esta por ejemplo Esta es una de mis Preferidas Me encanta Y es Es así Como Como Un espejo Opaco Anticado Antiguo Perdónenme Pero Bueno No sé hablar muy bien Bueno Este es el Me encanta El efecto De esta De esta pelotita Y arriba Todos cristales También ¿No? Cristales Más grande Más chiquito Muy Muy Eso también Me encanta Esta forma De corazón Siempre Como A modo De espejo Un poco Transparente Antiguo ¿No? Como arruinado Con la parte De delante Metal Y la piedrita La perlita Después A ver Otra Ah Esta de acá Arriba También me encanta Pero Me gustan Todas Obviamente Me gustan Todas Estas En vez Tienen Todas Perlas La más grande La más chiquita Y abajo Es transparente Mientras A ver ¿Quién más? Ah Esta Esta es otra De mis preferidas Esta miren Es una hermosura Esta me encanta Arriba Es blanca Que se va Difuminando En plateado Y También tiene Todos estos cristales Así Como si fueran Gotitas Abajo Y arriba Todos los Todos los cristalitos Me encanta Esta es como La que vieron Arriba Pero más grande Estas Así Blanca Opaca Con estas Trasitas En plateado Estas tienen Hay varias En el arbolito Son grandes Con Como si fuera Nieve Arriba Esta también Es hermosa Es Con todos Piedras Aplicadas Siempre De vidrio Esta se No sé si se ve ahí Pero se rompió Esta la tengo Fue una de las primeras Que compré Así que ya tiene Como 3-4 años Así que bueno Duró bastante Esta en vez También es como La de abajo Blanca Grande Opaca Con detalles En plateado Y tiene Un dibujo Como si fuera Un árbol Y es con Brillantina No las hojas Son como Brillantinas Este es otro Copo de nieve Más flores Acá tengo Más pelotitas Diferentes Que son Esta Que tiene Como una No sé Cómo se llama Este trabajo Así Pero también Es transparente Con este dibujito Pero es en tela Es en No sé Cómo se llama Esto Pero Tipo macramé ¿No? Puede ser Bueno Pero es todo De tela Y A ver Acá tengo Otra También como Esa Que es Así En tela La enfoco Un poquito Más Ahí está Esta también Tiene como Un corazón En tela Y brillantina Y después Acá atrás Hay otra Que en veces Tiene como Un efecto Pluma Y tiene aplicaciones Que van a formar Tipo copos de nieve Que se yo Y así Y bueno Después puse Esto Es ¿Cómo se llama? Una cinta En blanca Con rojo La parte roja Es brillantina Que lo puse A todo lo largo Del árbol ¿No? Hasta arriba Así como Un poco escondido Que salen Para darle Un toque De color Y después puse Estas Que tampoco Me acuerdo Cómo se llaman Piñas Naturales Son todas Naturales Que las apoyé Así Ahí está Las luces Obviamente Luz cálida Y El árbol Es todo Es todo Así con Efecto Con nieve Efecto Nieve Pero es Una de esos Es Es tan Grande En el sentido Que tiene Muchísimas ramas Que tuve que esconder Algunas Porque era demasiado O sea Este árbol El primer año Que lo compré Tenía cinco pelotitas Nada más Y con las luces Y esas cinco pelotitas Estaba ya lleno Así que Imagínense ahora Lo que es Con todo esto Todos los años Voy agregando Porque obviamente Las pelotitas en vidrio Con cristales Que se yo Obviamente Tienen su precio Y todos los años Voy comprando Un par Un par Y un par Así que ahora Este año Llegué A tener todas estas Y este año Compré las flores Y compré La rama Que está allá arriba El rama Que está allá arriba Y le agregue La cinta Cada año Le voy agregando Más cositas Y bueno Creo que No puedo seguir Más agregando Porque ya está Bastante lleno El árbol Como les decía Es con nieve Pero es una nieve Que no se cae Porque está pegada Y no es que No me ensucie El piso Ni nada Porque Es bueno O sea Es una No cae O sea No se ensucia Y bueno Es un metro ochenta Yo lo hubiese querido Más grande Pero la casa es chica Así que si pongo El otro Ponía un árbol De dos metros Y después Tenía que salir yo Abajo puse Una alfombrita De esas Que para los árboles A ver si se logra ver De esas así Encontré Solo de ese tipo Porque no Es que se encuentran Mucho Esas alfombras Así que bueno Encontré así Y estaba más que bien ¿No? Que dicen Ahí tengo Mi papá noel Que recibí Para navidad Que lo amo Y bueno Después como decoración Hice Tengo esta Esta torre Esa Esa torrecita De ahí Que me encanta Una vela De la Yankee Kendo Navideña De no sé Cuid año Pero me parece Que era O el año pasado O el año anterior Esto no Acá Los condomos Ahí está Ahí en la televisión Puse Esa alfombra Que la compré Muchos años atrás En la casa De papá noel Que es un negocio San marino En la república De san marino Que es todo El año navidad Ahí es Todo el año navidad Así que en ese lugar Así que en ese lugar Compré Este 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 coso Este cosito de acá Que es muy particular O sea La tela Es un Es un Un producto Difícil de conseguir O sea Así tan bien hecho ¿No? Es todo hecho a mano Es muy 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 bonito La verdad que Me encanta Y bueno Lo tengo ahí Donde está la televisión Después agregué Este papá noel Con el Esto ya también Lo tengo hace años Que lo tengo Fue una de las primeras Cosas que compré Que es un portabotella O sea Acá adentro Pones la botella De vino Y es un portabotella Y atrás Tengo el plato Con caramelos Que bueno Yo siempre tengo caramelos Acá adentro Así que Es un plato también Un plato que Ese me lo regalaron Y me encanta Que por ejemplo Para la fiesta Los uso Para poner el pan dulce O el pan dulce salado O sea El pan dulce salado Que los hago Sanguchitos Los pongo ahí Está Está bárbaro Después que Ah Hice también Acá arriba No sé si lo ven Eso Son dos Dos floreros Así A cilindro A cilindro Y adentro puse Simplemente Esas pelotitas Sí son de plástico Puse simplemente A ver Nieve Que no sé si la ven Nieve artificial Con pelotitas De diferentes tamaños Medianas Chiquitas Y grandes Y piñas También naturales Bueno Después está el muñequito A ver que corre El muñequito Para que lo puedan ver mejor Ahí está ¿Ven? Así A mí me encanta Me encanta Y que también toma Las tonalidades del árbol Obviamente Después les puse Lucecitas Microscópicas Son unas lucecitas Que van a pila Son bien 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 chiquititas Son cálidas O sea Blanco cálido Son a LED Y las puse así Entre las pelotitas Y todos Y ven que Es un cablecito Tan, tan, tan fino Que casi ni se ve Y adelante Puse Obviamente El muñequito Ahí está Que me gustaba Como quedaba ahí Junto al jarroncito A los A los Floreros Bueno Ahí estamos nosotros La shenky kent Después ¿Qué más hice? Bueno Acá puse solamente Cosas que me sobraban Ahí tenemos Otra vela Que me regaló Una amiga Para mi cumpleaños Esa es una punta Que nunca usé Porque no me gustan Las puntas En los árboles Esa es otra punta Que usé Que me parecía Una punta No tanto tradicional La usé El primer año Que compré El árbol Que al final No me terminó Gustando En el árbol Pero bueno Lo uso Así como de decoración Esto también Son cristales Y a mí me encanta Pero no encuentro Otra manera Para usarlo Así que lo dejo acá Ahí Si tienen alguna idea Obviamente Díganla Después Ahí estamos Otra vez nosotros Y nada Puse solamente Una florcita Y como Otra decoración A ver Tengo esto Que es un arreglo Que hice Sobre una No sé Cómo se llama Esto Que es donde Se ponen las tortas ¿No? Y puse Esto de acá Que también son cristales Que esto Me encanta Y también Lo había comprado Un año Como para poner En la parte De arriba Del árbol Solo que es Muy chiquito A comparación Del árbol Y del arbolito Así que no No lo puedo Me parece Muy chiquito Yo me lo uso Acá Para Quería uno Así más grande Todavía Para poner Arriba Pero bueno Y bueno Acá puse También siempre Piñas Pelotitas Que toman El mismo color Con Piñas Y Y vacas Estas de acá Y bueno Después acá están Las dos tacitas Que obviamente Están sucias Porque como les dije Acabo de llegar Y no tuve tiempo O sea No tuve tiempo Si me ponía A limpiar ahora No lo hacía Este video Así que puse Estas son dos tazas Que uso Para tomar Chocolate Caliente Y están siempre Acá Como belleza Y para usarlas Obviamente Son tazas navideñas Y bueno Adentro Tomasher Tomamos 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 Y comimos Mandarina Así que tengo Que lavarlas Perdón Por el Por el Bueno Por la Por la suciedad Después en el sillón También Tengo esos dos Almohadones Pero tengo otro También que lo compré En el mismo negocio Donde Compré Eso De ahí Pero no Tengo idea De dónde Donde Donde Lo puse Es hermoso También hecho a mano Pero no sé Donde Lo puse Tengo que buscar Tengo otras cajas De navidad Así que vamos a ver Si andan por ahí Y nada Tengo esa frasadita Navideña O sea Navideña Porque es roja Y blanca Y tengo otra También que es bien Navideña Pero también está En la otra caja Tengo que Todavía sacarla Como les dije Estoy armando todo Ahora Y tengo Acá puse Esto de acá Que en realidad No va acá Va más adelante Así Para salir afuera También es una Es una alfombrita Navideña Que es para Cuando entramos Del balcón Limpiarnos los pies Porque afuera Hay mucha humedad Lleve mucho Entonces para no estar Ensuciando el piso Adentro Cuando entramos Nos limpiamos el pie Ahí Los pies Con las zapatillas Obviamente Papá Noel Estoy muy Muy orgullosa De mi papá Noel Y por este lado En vez Es un gran desorden Como ven Porque Cuando se empieza A armar El arbolito Y se empiezan A hacer las decoraciones Navideñas Bueno Esas son dos cajas Que todavía tengo Cosas para sacar Tengo alfombritas Que se yo Más cosas Para decorar Y Así que acá está Todo Todo en desorden Arriba están los regalos Que tengo que envolver ahora Y Y bueno Ahí tengo más regalos Más regalos Todas las cosas Porque tengo que Envolver Y nada más Todavía no terminé Falta A ver Arreglar un poquito La cocina Que ahora está toda sucia Obviamente Y bueno No somos perfectos Así que Cuando ven esas casas Súper limpias O no hacen No hacen nada O sea nada Que no trabajan Y tienen tiempo De limpiar Siempre la casa Pero yo no puedo Yo trabajo siempre Siempre Muchísimo Y bueno Cuando llego a casa Me pongo a limpiar Pero hoy Decidí de primero Grabar Porque si me ponía a limpiar Como les dije No iba a grabar este video Así que ahora Cuando termino acá Me lavo todo Y limpio todo Bueno Ahí ven un pedacito De mi departamento Desordenado Todo sucio Pero es un pedacito De mi pequeño departamento Tengo que todavía Terminar de decorar Y bueno Díganme Ustedes A ver Díganme Dónde Otras sugerencias Porque a mí me gustaría Decorar un poquito más Y no sé Poner algo por ahí Qué sé yo En las cortinas Pero tengo miedo De que sea muy incómodo Después para abrir Porque nosotros Usamos mucho el balcón Así que Para que sea incómodo Para salir Entrar y salir No sé Quería poner algo También afuera Ah Eso quería preguntar Ahora Acompáñenme Afuera Porque les quiero mostrar Necesito un consejo A ver Tienen que Prender la luz Ahora Esta es Mi puerta de casa ¿No? Es esta De acá Yo quería Decorar Todo alrededor Así ¿No? Todo 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 alrededor De la puerta Quería poner Esas Esas cosas verdes Esas tiras verdes Grandes Con tantas ramas Tipo como los árboles O no sé Cómo se llaman En todo alrededor Pero tengo miedo Que sea muy pesado Y yo acá No puedo agujerear No puedo Hacer nada De ese tipo Entonces Quería Decirles Si Quería preguntarles Perdón Estaba llegando un vecino Y no me daba Para que me viera Hablando sola Con las fotos cámara Quería preguntarles Si Bueno Veamos por adentro Si En lo que es Alrededor de la puerta Del lado de afuera Donde les hice ver Si ustedes saben De alguna manera O sea Cómo pegar ¿No? Cómo Sin agujerear Poner esas cosas Que pesan mucho Porque son grandes Son como Son Viste Esas ramas verdes Como los árboles Pero Son tiras largas Que no sé Cómo se llaman Sinceramente Lo quería poner Todo alrededor Y envolverlo De luces Y bueno Ponerle algunas decoraciones Pero es muy pesado No sé No sé si me es posible Hacerlo con Digamos Sin hacer Agujeros Bueno Ahí tengo basura Para tirar afuera Todo lo que es La carta O sea Lo que es Papel Bueno Eso va todo En el En el ¿Cómo se llama? En el Bien que no puedo hablar Eso va todo Ahí en el En el tacho De la carta Donde va Todas las cosas De papel Así Está ahí ¿Por qué? Para acordarme De que lo tengo Que llevar afuera Y bueno Que le estaba diciendo Quería poner Esa cosa Como les decía Pero no sé Cómo hacer Para poder Para Poder Pegarlo Sin agujerear Hay esos Intest Que son doble ¿No? O sea Vía adhesivo Pero Es muy pesado Para mí Tengo miedo De que Pegándolo No se quede Fijo Así que Si me quieren mandar Alguna idea Para decorar Afuera de la puerta Todo alrededor No sé O una manera Para poder pegarlo O si no Una manera Otro Otro tipo De adorno Si me quieren mandar Fotos por mail Necesito ayuda Así que bueno Lo que Lo que escuchan Son los vecinos Que se entretuvieron Hablando Allá afuera De mi puerta No sé Pasa seguido Que se encuentran Y se ponen a hablar Afuera de mi puerta Yo estoy Soy la que está ahí En el primer piso Bueno Este Nada Ahora Les seguimos Prendo la luz De la cocina También Ahí está El mítico Bimbi Es espectacular Lo adoro Bueno Tengo acá Un par de cosas Que tengo que empezar A envolver Este sería El centro de mesa Pero bueno Ahora está ahí al lado Por un costado Porque necesito La mesa Ahora Tengo un par de cosas Algunos regalitos Que En realidad Esto es más Un autorregalo Chiquitito Porque Quería probar La máscara Que es Es la Máscara Más Vendida Esperen Que Ahí está Es la más vendida En Italia Porque es una De las Dicen que es una De las mejores Así que bueno Quería probarla Y bueno Ahora con En la navidad Hay muchos Kits navideños Así que Por el precio De solamente La máscara Venía también El El Desmaquillante Bifásico Y bueno Un neceser Así que bueno Este es para mí Así lo ponemos A un costadito Y Después tengo Para envolver Esto Bueno Lo corro Porque ahora No es necesario Esto es para Aposar cuando La olla es caliente Que se cayó Se cayó el paraguas Bueno Les decía Esto también lo corro Esto es de la Es la caja Donde le voy a mandar Y la encomienda A la chica Que gano el sorteo Pobre Todavía está esperando Pero Sinceramente No No tengo tiempo O sea A la hora que salgo Del trabajo Están cerrados Así que Bueno Ya Ya se lo mando Ya se lo voy a mandar Lamentablemente Trabajo en este periodo Y más se acerca A la navidad Menos Más trabajo Así que bueno Ahora Tengo un par de cosas Para mostrarles Que van a ser Son los regalos Que hice hasta ahora Este Me lo regaló Es un regalo Anticipado Que Miren que bonito Que es Es una preciosura Y Estoy curiosísima Porque si lo abrimos juntas ¿Qué dicen? ¿Lo abrimos juntas? Es una colección De la Twining Todas las navidades Hacen una colección Diferente O son solamente Una colección De tés O Simple O estas cosas así Y todos los años Digo Ay ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Cuándo la voy a comprar? No la encuentro O sea Estas se terminan Al toque Así que Cuando fui el otro día Al Al shopping No estaba Y al día siguiente Que tuve que ir a comprar Otra Me había olvidado Comprar un par de cosas La habían puesto Y así como la vi Track Me la regalaron O sea Me la regaló Mi Mi pareja Regalo anticipado Porque si no No lo habiesen encontrado Y él Después Arriesgábamos Que volví a comprarla De escondidas Y no la encontraba Así que dijo Bueno Te la regalo enseguida Como regalo Un pequeñito Anticipación Una pequeñita Anticipación Navideña La abrimos juntas ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No lo habiesen